Hoy entran los ministros, ya terminan sus vacaciones, vuelven a su trabajo, tienen ahí los ministros y si van a reportear, está aquí enfrente, y ahora que lleguen ya está, ya están. Tienen un expediente ahí, dos expedientes que tienen que resolver sobre pagos de impuestos por 25 mil millones de pesos. ¿Es nota o no es nota? Sí es nota, 25 mil millones. ¿Alcanza para entregarle becas cuando menos a todos los que están en kinder, preescolar, de escuelas públicas, un año, los 25 mil millones? Sí, eso es lo que nos cuesta. ¿Cuánto cuesta al año las becas para los estudiantes de preparatoria, de educación pública? Pregúntale a Abraham. Ahí lo deben de tener. Nada más para que vean que sí es nota, ¿no? Porque ¿en qué se convierte? 40 mil es para media superior, para todos, es como para cinco millones, ¿no? ¿De cuántos becados? No, no dice la cifra. No, no dice. Es la cifra de ayer de Hacienda, porque dice 39 mil millones. No, no, pero en el media superior son como cinco millones, cerca de cinco, pero son 40 mil millones, ¿no? Entonces, estos son 25 mil. 27 mil todas las pensiones para discapacidad. ¿Cuánto? 27 mil. ¿27 mil la pensión para discapacidad? ¿Pero confía en el Poder Judicial le dé la razón al gobierno? Estos son 25 mil. Es que está para resolverlo en un día. Ya estoy yo como el que quería resolver todo en 15 minutos. ¿Cuánto decía? ¿15 minutos? No, pero bueno, 24 horas. 24 horas. Son cinco millones. Son como cinco millones de media superior. De media superior, cinco millones, sí. Pero tú decías, Claudia, para discapacidad. El informe de ayer de Hacienda dice que este año se autorizaron 27 mil millones para… 27 mil para discapacidad anual y acá son 25. ¿Pero usted confía en que el Poder Judicial le dará la razón al gobierno o a Grupo Salinas? Es que no hay vuelta de hoja, porque ya pasó por todas las instancias, ya estuvo incluso en la Corte. Ya estuvo en la Corte y en la Corte lo mandaron al tribunal y en el tribunal fallaron a favor del SAT. Y de nuevo regresa a la Corte, pues ni modo que ahora la Corte diga que le corresponde a ellos ver el asunto, porque este asunto ya está por definirse. ¿Y por qué no requiere mucho estudio? Porque ya se trató en una sala de la Corte, ya casi es cosa juzgada, ya nada más es de decir no le corresponde a la Corte. Pero por eso es importante que se sepa, ¿qué van a hacer? Por eso les decía que da nota. No, pero eso no, 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 si es una cosa que resuelven en un día, dos días, ya después que hagan el paro.